Buen día, Grupo Miligrán los saluda. Esta es la configuración del indicador XTIL W2. Para eso, encendemos el equipo con el switch que está aquí al lado. Y mientras está encendido, oprimimos la tecla llave y la mantenemos sostenida durante unos segundos. El equipo automáticamente entra al menú de configuración. Bueno, con esta tecla nosotros podemos ir siguiendo. Digamos que nosotros queremos una división diferente. Que vaya de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, de 10 en 10, etc. Para este ejercicio, en este caso que tenemos una plataforma para configurar a 150 kg por 20 gramos, vamos a usar la división 2. Aceptamos con la tecla OK. Nos dice que cuántas posiciones va a usar. Como va a ser de 20 gramos, vamos a decirle que van a ser dos posiciones. Para que sea 0.00, que es lo que corresponde a 20 gramos. Ya lo vamos a ver en un momento. Por eso se escoge 2 gramos. Aceptamos con la tecla OK. El 015 es simplemente para que cuando esté muy cercano a 0, reste esas derivas que se podrían ocasionar por cambios de temperatura. Oprimimos con la tecla OK. Aquí nos dice que modificamos la carga, o que la carga va a ser 300 kg. Nosotros, con esta tecla, podemos entrar al menú para pasar de un lado a otro. Oprimimos esta tecla y vamos a configurarla a 150 kg. Recuerden, para cambiar de una a la otra. Y subimos hasta 150 kg. Una vez ya estamos, aceptamos los demás valores. Y nos dice ahora que coloque 100 kg. Podemos igual modificarlo y colocarle, para ir de aquí para allá, esta tecla, colocarle el valor que querramos. Por ejemplo, si queremos ajustarlo con 60 kg. Digamos que van a ser 60 kg. Lo que hacemos es posicionar muy suavemente los 60 kg en masas, masas certificadas para mejorar el ajuste. Esperamos a que él estabilice aquí en la tecla OK. Nos va a encender este LED. Miremos qué pasa si yo muevo la plataforma. Se va, porque no hay una estabilidad. Entonces es importante que ese LED esté encendido. Y una vez ya esté el equipo estable, oprimimos la tecla OK. Y el equipo ha quedado configurado y ajustado. Podemos colocar otras masas para corroborar el valor. Gracias, recuerden que somos Grupo Miligrán, proveedor de estos equipos.